Asaltos, drogadicción, lanzazos y un miedo generalizado es el que sienten los vecinos de la población Lomas del Prado. Este lugar que usted ve completamente destruido es el principal foco de delincuencia, lo que se suponía que sería un jardín infantil gratuito para los vecinos. Hoy son paredes rayadas, ventanas quebradas y un lugar donde drogadictos y delincuentes se pueden ocultar con tranquilidad. ¿Qué soluciones les dan a los vecinos? Estas familias enviaron su denuncia a mañaneros en busca de ayuda. Dicen que están hartos de los delincuentes que hacen de la construcción de este jardín infantil una verdadera trinchera, donde en las noches asaltan, consumen drogas y alcohol, sembrando el miedo en todos quienes viven o transitan por aquí. ¿Por qué? ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos maten alguna niña chica? ¿Nos violan alguna niña? Para que recién tomemos conciencia y digamos, hoy, ¿realmente algo pasa acá? Miguel Valdivia es uno de los vecinos más molestos. Nos cuenta que ha visto cómo vecinos son asaltados por delincuentes, los que tienen que correr a punta de palos. Esta construcción en el proyecto inicial era un jardín infantil, lugar en el que destinaron 160 millones de pesos. Hoy usted puede ver cómo se han robado todo, lo más peligroso, que es un lugar especial para delincuentes. Viene gente de otro lado a tomar, a drogarse. Entonces, si tú das cuenta de un proyecto tan grande, que no tiene ni un año de nuevo, tú estás a la vista, a la vista, el desperdicio en la parte económica, como no ha afectado como población, que nos han dejado votado a la herida. Vamos al municipio a reclamar. ¿Qué pasa con esto? Nos dicen que era un jardín infantil, que no es culpa del municipio, que Serviu no ha recepcionado. Está bien, pero yo creo que como municipio tendríamos que apretar a Serviu, porque no podemos esperar que pase más de un año y que siga este cuento. Miedo generalizado por este lugar, un foco de delincuencia es lo que se ha transformado este jardín infantil. Situación que tienen a los vecinos del sector Lomas del Pravo, de Cerro Navia, con la angustia de vivir con los constantes lanzazos y robos. Sí, en la noche se llenan aquí y salen a gogotear a la gente tarde. Así me han dicho a mí, que en la noche gogotean. La gente está aburrida esa de ahí. Esa gente está aburrida porque nos la dejan tranquila en la noche. Yo vivo aquí al frente, igual el boche, el desorden, yo sentía cuando estaban haciendo tira esta cuestión. Ahora aquí mismo pusieron un paradero. Es súper peligroso estar la gente ahí temprano, a las seis de la mañana esperando mujeres a veces solas, y esto es peligroso para la comunidad. ¿Muchas delincuencias? Mucho, mucho aquí. Esto ya es un hotel. Porque aquí me dije hace como dos meses atrás, sí, a cinco de la tarde, haciendo el amor. Ni los chicos pasando un auto para allá. Un problema que no ha tenido una solución concreta. Dicen estar cansados que el municipio no los ayude a presionar al Servio para que hagan entrega pronta de este jardín infantil, que tuvo una inversión millonaria, y como usted puede ver, está completamente abandonado. Es un proyecto que tiene menos de un año de entrega, y aquí están las platas. ¿Por qué no pescaron esas platas y a la gente de tercera edad, o la gente más pobre que somos acá en la viñita, le arreglaron, le pusieron su patio, o le pusieron su cerámica, o le arreglaron su casa como dignamente tiene que vivir una persona? O, exacto, ha sido una comisaría, o una PDI, o un SAPU, un servicio de salud, que no tenemos ninguno cerca en estos momentos. ¿Qué es lo que exigen los vecinos? ¿Cuál le gustaría que fuera el compromiso de las autoridades hacia su problema? Si no vienen a ser responsables ni Servio, ni el municipio, de apretar a estos gallos de Servio, tiene una explicación, sea del alcalde o sea del Servio, que alguien salga a cargo y diga, oye, ¿qué pasa aquí realmente? Fuimos en busca de las autoridades del municipio para que escuchen lo que estos vecinos de Serronavia están pidiendo para terminar con la delincuencia. Ellos quieren vivir tranquilos. Conversamos con Marcela Morales, directora de la Secretaría Comunal de Planificación. Aquí los vecinos plantearon su molestia y quieren que ellos los ayuden como municipalidad. Lo que es fundamental puede hacer el municipio, que es apretar un poco al Servio junto a ellos. El día lunes a las 8 de la mañana nos vamos a juntar a la municipalidad y vamos a ir a solicitar una entrevista con el director del Servio y hacerle sentir el malestar y el clamor de la gente del sector. El sector también se preocupaba un poco por la seguridad. En estos momentos lo que vamos a hacer a través de nuestra dirección de prevención es que exista uno de nuestros móviles de seguridad ciudadana de manera permanente en el sector. Un jardín infantil que no se terminó de construir es hoy un foco principal de los delincuentes. Mañaneros recibió su denuncia y los quiso ayudar. Bueno, primero que nada darle gracias al matinal Mañaneros porque acogió nuestra denuncia. Entonces ya hay un compromiso con la municipalidad. Ojalá que no lo abandonen. Ya tenemos acogido por último la denuncia, así que se le agradezco el programa. Voy a esperar que con esta información ellos también puedan ir a la municipalidad y decir oye viejo, los medios de comunicación se hacen responsables, pero ustedes que son el municipio, que de ustedes depende.